Cómo realizar un corte chifonado por Van Kams El corte chifonado se suele emplear para verduras de hojas grandes como la lechuga. Debes comenzar poniendo la hoja de lechuga una encima de la otra y formar un rollo con ellas. Recuerda ponerla más grande en la parte inferior y luego haz cortes transversales de 3 a 5 milímetros. Así podrás disfrutar de una rica ensalada con verduras frescas.